Soy Ignacio Razkin, tengo 61 años. Mi proyecto es un proyecto de comunicación, fundamentalmente de la España despoblada. Al final es una agencia de comunicación, como otra cualquiera, pero dedicada al mundo rural y focalizado en la despoblación. Nuestro objetivo es repoblarse hoy. Y yo que me dedico a los viajes y me gusta trabajar en remoto, me gustaría ser tu mentor.